Feliz tarde, cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela. Ha iniciado una jornada del día marzo, del lunes exactamente, mucha actividad. Y de inmediato, como lo vimos más temprano, está desarrollándose la primera reunión estratégica del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el lugar, nuestra compañera Graia Cacela, con los detalles. Adelante, Graia. Sí, muchísimas gracias por el presente avance informativo, Barry. Y te saludo a esta hora. Ha culminado una importante reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes, queridos compañeros. Queridas compañeras, me voy a quitar esto momentáneamente. Bueno, saludarlos y saludarlas desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que retoma sus habituales reuniones de los días lunes. Y lo arrancamos en un primero de marzo, arranca el mes de marzo con un día lunes de trabajo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, aprovechando la semana de flexibilización. Anunciamos, además, que a partir de este momento, cada semana de flexibilización, el partido hará la reunión correspondiente de esa semana, para ir manteniéndonos todos al tanto de las noticias y de las actividades que tengamos que realizar como partido. Este es el mes de marzo, el mes de la mujer. También es el mes de 5 de marzo, fecha en la cual partió nuestro comandante Chávez y se ha transformado para nosotros en una fuente, pues, de inspiración, respeto y de fuerza para seguir adelante para cada uno de nosotros. Saben que este año nosotros tenemos elecciones, elecciones a gobernadores, a alcaldes, previsto hasta ahora, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, como es sabido por todos y todas, es el partido mayoritario en Venezuela, el más grande de todos los partidos, que acaba de obtener una resonante victoria en las elecciones parlamentarias. Y para este año 2021 tenemos una serie de planes, una serie de planes que pasan por las elecciones, que pasan por una serie de actividades, y hemos decidido que este día viernes 5 de marzo, viernes 5 de marzo, que es como un homenaje a nuestro comandante Chávez, hemos convocado una reunión extraordinaria del Congreso de nuestro partido, del Cuarto Congreso. Allí estaremos reunidos, debatiendo algunas tareas, algunas ideas y actividades que tenemos este año, que podemos nosotros enumerar de la siguiente forma. La primera es la defensa, la incorporación activa de nuestro partido a la defensa de la patria en este año bicentenario de Carabobo, la participación activa de nuestro partido en la defensa del territorio nacional ante cualquier agresión, venga de donde venga. Sabemos y es conocido por Venezuela y el mundo los planes que desde los Estados Unidos se han venido fraguando contra nuestro país. Acaba de terminar recientemente en Colombia una reunión donde el procónsul designado por Estados Unidos llamó a sus súbditos de la derecha venezolana a una reunión para darles las instrucciones de lo que deben hacer, de lo que tienen que hacer a partir de este momento. Allá estuvo también la señora canciller de España, asegurándose pues que cumplan la orden cada uno de los que allí fueron convocados. Ante esas agresiones, unidad del pueblo, unidad de la patria, unidad de los patriotas y unidad del Partido Socialista Unido de Venezuela para enfrentarlo. Para enfrentarlo. Ese es uno de los puntos y tareas de ese congreso, otro de los puntos y tareas que tenemos allí es el tema de la estructura de nuestro partido. Ustedes saben que nosotros estamos en todo el territorio nacional, tenemos jefes de comunidades, tenemos jefes de calles, tenemos VCH, tenemos equipos políticos parroquiales, equipos políticos estadales, el equipo, la dirección nacional. Estamos revisando todas estas estructuras, vamos a hacer los cambios que tengamos que hacer de cara a la modificación de esas estructuras, de cara a las elecciones que tenemos nosotros en este año. Allí es importante que lo hemos decidido así y va a ser discutido para ver la forma exacta está el tema del 1x10, que nosotros tenemos una gran estructura en este momento que es la RAS, sin duda la mejor estructura a nivel político que se ha hecho en Venezuela, llegando hasta el último territorio de nuestro país. Pero ahora debemos fortalecer dentro de esa territorialidad el tema del 1x10, asegurarnos el 1x10 de cada VCH, de cada calle, de cada comunidad y que cada quien tenga 10 responsables o 10 personas bajo su responsabilidad para asegurar una gran votación en las elecciones. Como tercer tema de ese Congreso está el tema, por supuesto, de las elecciones de gobernadores, los métodos para la selección de los candidatos y las candidatas, los métodos que se vayan a proponer, que sea el Congreso de nuestro partido, quien desde allí se abra un debate, una discusión, y se den las instrucciones que debemos cumplir los militantes y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ustedes saben que la pasada reunión que hubo hace un mes aproximadamente con el presidente, una reunión ampliada de la dirección nacional y la dirección de la JPSUV, se dieron las instrucciones sobre la carnetización, ya eso está en vías de carnetización de aquellas personas que quieran incorporarse al partido por vía digital, sin tener que concentrar personas para sacarse el carnet. Eso está bien adelantado y probablemente este viernes pudiéramos nosotros estar anunciando en las conclusiones del Congreso, de esa reunión del Congreso, estar anunciando las formas, las vías y los métodos para lograrlo. Y por supuesto, recordarle a toda Venezuela que este año bicentenario de Carabobo es un año de inspiración para los revolucionarios y las revolucionarias. De Carabobo nació la patria, 200 años después aquí estamos, aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar, los hijos y las hijas de Chávez, defendiendo la patria. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro partido, el partido del comandante Chávez, ha sido un factor fundamental, ha sido baluarte. Y ahorita estamos nosotros obligados a seguir trabajando en lo que es el partido, su relación con el gobierno, el partido, su relación con el pueblo, el partido, su relación con la Asamblea Nacional y el partido de cara a las elecciones. No son las elecciones lo fundamental para nosotros. Pero como decía Maneiro y el comandante Chávez, debemos ser eficientes políticamente para ganar las elecciones que se nos presenten. Escogimos la vía electoral, no hemos escogido otra vía. Es la vía que nos ha permitido tener ya casi 22 años de revolución, casi, podemos decir, nosotros hemos concluido una primera fase de esta revolución y vamos de cara a la consolidación de algunas condiciones necesarias para que esta revolución se haga irreversible. Allí nuestra juventud, allí los que vienen detrás tienen un papel fundamental que jugar. Este congreso tiene que servirnos a nosotros para salir, como lo discutimos aquí, mucho más unidos, sólidamente unidos, estructurados en una sola dirección, que es la consolidación de la revolución bolivariana. Si nos toca ganar elecciones, ganaremos las elecciones, todas las que no se nos presenten. Si nos toca defender la patria, defenderemos la patria en el terreno que sea. Ese es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de nuestro comandante Hugo Chávez. Además, el compañero presidente ha convocado al Congreso Bicentenario de los Pueblos y allí nuestro partido tiene un rol fundamental de apoyo, tiene un rol fundamental de trabajo para que esto sea un éxito y consolidar los frentes de nuestro partido, de nuestro pueblo, de cara a cualquier actividad que se presente en nuestro país. Bueno, no tengo nada más que informar. Solo para que nuestra militancia esté al tanto, día viernes tenemos nosotros esta actividad de nuestro Congreso y este mes de marzo, que a veces nos resulta doloroso, transformárnoslo en un mes de marzo de mucha fortaleza, de mucho amor y de mucho espíritu para seguir adelante. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y venceremos! ¡Más, señor Ezequiel! Tenían ustedes aquí las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, precisamente anunciando que retomarán en la semana de flexibilización estas importantes ruedas de prensa, al tempo que hacía la invitación al pueblo venezolano a participar en ese gran Congreso de la Tolda Roja que se estará celebrando este viernes 5 de marzo, a propósito de cumplirse 8 años de la siembra del líder de la Revolución, Hugo Chávez. También precisaba que desde ya se preparan para una gran victoria en las elecciones de gobernadores y alcaldes y afinan lo que es el 1 por 10, las RAS, la red de articulación sociopolítica, así como que también próximamente se estará realizando una importante jornada de carnetización del PSUV. Con esta información voy a retornar el contacto contigo, Barry.